Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Y así suena Cuadrati Cirreño Con tres gruperos, compita Aquí en el CETIS y en la familia Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que me decía, que me decía Destino, tu corazón Domicilio, cerca del cielo Remitente, tus ojos son Texto, te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que me decía, que me decía Destino, tu corazón Domicilio, cerca del cielo Remitente, tus ojos son Texto, te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Ahí quedó, compita Ahí quedó, compita ¡Suscríbete! Gracias.